¡Mol! ¡Molo! Sí chicos, como recordáis en el vlog anterior estaba enfermo y efectivamente tenía una bacteria africana de un alimento en mal estado que comí y morí Pensé que iba a ir al infierno pero wow, sorprendentemente no fui tan malo, se ve que Dios me perdonó lo de la capibara Y aquí estamos, en el cielo chicos, en el paraíso, wow, no pensaba llegar tan pronto aquí Es broma amigos, sí, soy un bromista, era, bueno, el segundo mejor bromista de mi clase, me ganaba un chaval que se llamaba Saúl Saúl, desde aquí te mando un saludo al caso, nos encontramos ahora mismo en el paraíso africano en Zanzibar Uno de los lugares con, bueno, está en la lista de lugares con mejores playas del mundo Mirad, esta playa es inmenso, o sea, no cubre el agua hasta cientos de metros hasta el fondo Y mirad todo lo que llevamos de playa por ahí, wow, la verdad que es increíble de estar en el Serengeti Llano de mosquitos, ñus y leones acechándonos por la noche hasta aquí Pues bueno, bastante tranquilitos, la verdad, eso es lo bueno de la vuelta al mundo, ¿no? Que no sabes dónde te vas a levantar al día siguiente, hoy estamos aquí y a lo mejor mañana estamos en todo lo contrario Pero bueno, disfrutemos del presente que es lo que tenemos ahora mismo Si veis que brillo demasiado es porque soy Rayo McQueen, es broma, es porque me he echado muchísima crema No quiero quemarme, odio, odio el sol ahora mismo, o sea, empecé la vuelta al mundo deseando volver a ponerme moreno Pero ahora me he echado toda la crema, la he gastado entera Esto tiene pinta de que quema muchísimo, entonces bueno, por aquí tenemos a una persona No se ha echado nada de crema porque dice que quiere ponerse moreno Para la baby, a ver si consigo alguna, en plan, me he tenido que quitar la barba para ver si consigo alguna Bueno, esto lo sigo, a ver si ahora con moreno Esto lo estamos grabando, bueno, bueno, que se cae el del Winshot por ahí Esto lo estoy grabando por la mañana, veremos como acaba por la noche Ya veréis También te digo, voy un poco guiriboy, sin crema solar y con calcetines en medio del agua Me la pela mucho Que no se engaña, aprovechado para limpiar los calcetines También, también, porque me huelen padre El caso, tenemos un largo día por aquí para explorar qué cositas hacer Un poco triste porque creo que no estamos mucho aquí, creo que ya nos vamos mañana No sé, porque siempre que venimos a los sitios paradisíacos y sitios guays nos tenemos que ir pronto A vosotros os gusta vernos sufrir, ¿no? Pero a mí también me gusta tomar el sol y bañarme en aguas cristalinas, ¿sabéis? Pero bueno, no pasa nada Por cierto, tenemos por aquí a Borja y diréis Adri, ¿dónde está? ¿Qué le ha pasado? ¿Acaso él no ha muerto y no está en el cielo? ¿Ha ido al infierno? Bueno, aquí en Zanzibar, zona de playa, mucho guiri, obviamente Hay mucha fiesta Adri, Adri en cuanto ha visto que había fiesta por la noche Me ha dicho, Plex, ¿qué tengo que hacer para poder salir de fiesta? Y le he dicho, vale, a ver, elige entre pasar todo el día con los chavales En la playita, haciendo cosas guays Y luego por la noche editar y no salir de fiesta O editar todo el día y por la noche salir de fiesta Bueno, no hace falta decirlo, no está aquí, está editando como un enfermo para poder salir esta noche de fiesta La primera fiesta, ¿eh? La vuelta al mundo día 5 ya, ¿no? Ya 5 ya, ¿eh? Empezamos pronto Madre mía Así que nada, vayamos a ver qué nos depara este paraíso africano Este Hawái de África Ya que tenemos que pasar por la habitación, vamos a ver cómo está Adri Pero bueno, ¿a quién tenemos por aquí? Al sapo máximo editando como puede, como cual hobbit con esos piezacos y esas uñas que... Podrías perfectamente cortar filetes con esas uñas, hermano ¿Qué te iba a comentar? Estamos aquí dialogando los chavales de que has decidido sapear y abandonar un buen día en Zanzibar En la playa, al sol, con los chavales, buceando, haciendo snorkel, haciendo winesurf Haciendo movidas de agua por querer salir esta noche de fiesta Es una tradición, es cultura Eso lo puedo hacer en Valencia Singapur, Singapur, Singapur A ver, la verdad que Adri es el típico chaval que tú le dices de ir de fiesta Y te dice, eh, oye, van chicas Y si no, ya no vas, ¿sabes? Así es, pero bueno Le creemos como es, hay que aceptarlo Nada, espero que te cunda tu día entero aquí encerrado en la Chepicueva La Chepicueva Editando Nosotros nos vamos a hacer cositas ahí en la playa que nos están esperando los chavales ¿Chavales? Sí Vale, que os cunda Me ha preguntado bien claro si llegamos a decir chaval Por cierto, este es el hotel, ¿vale? Está muy guapo, es el típico TikTok que te sale Villa, hotel en África, 5 dólares Bueno, eso es fake, no vale tan barato Un precio normal, tampoco muy caro Pero tampoco el precio de TikTok de 6 dólares dos noches en un hotel con piscina, ¿sabéis? Pero bueno, como veis está muy guapo, ¿eh? Echaba de menos el verano ¿Veis? El lifehack del avión al final ha funcionado Por cierto, mirad, aquí en la piscina Están ensayando buceo Porque se van a ir a bucear ahora dentro de nada Nos encantaría poder ir a hacer buceo Pero una curiosidad es que no puedes bucear si en las próximas 12 horas tienes que coger un vuelo Entonces como nosotros tenemos un vuelo tan justo, no podemos bucear Pero tranquilos, encontraremos algún destino donde nos quedemos más de dos días y podamos bucear, ¿vale? Lo haré por vosotros, chicos Sé que queréis verme con tiburones y ballenas Ok, chicos, este es nuestro boy Este es nuestro boy, ¿cuál es tu nombre? Sí, mi nombre es el capitán Moody de Zanzibar Yo Hakuna Matata, el capitán Madflip Que vamos a ir ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer el surf y el snorkeling y el sofá Eso, chicos No estoy muy seguro de lo que vamos a hacer, pero nos vamos con él en un barco al agua Estará divertido España, we are from Spain Ah, from Spain ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona En Real Madrid Por cierto, los chavales estos con los que vamos a hacer las actividades les hemos conocido en la playa, eh O sea que si nos secuestran, bueno, hasta aquí duró Por lo menos tenéis sus rostros Lo que pasa que, claro, esto nunca se podría publicar Pero bueno, por cierto, crema solar me he echado en todo el cuerpo menos justo en la raya blanca que tengo A ver si funciona y se me quema eso y ya estoy igual, tío Aquí van los chavales tres adelante y se la pela, eh Bien, le hemos quitado la asiento y decir, tío, ¿dónde me meto? Y se metió en medio y se la pela Bueno, chicos Pues... Primera lección aprendida, ¿vale? No hagáis las actividades con la primera persona que os encontréis en la playa Había un montón de sitios súper chulos Que inspiraban buena confianza para, pues, hacer el tipo de actividades de barco, snorkel y demás Y resulta... Bueno, ahí nos están ofreciendo marihuana Y resulta que creo que hemos venido al sitio donde no viene ni un turista En plan, aquí es donde es nuestra actividad, ¿vale? ¿Qué más nos han ofrecido? Cocaína Cocaína también, bueno Están a tope por aquí en Zanzibar Hemos venido justo, pues, eso A donde nadie hace las actividades Esos somos nosotros Y encima nos ha costado a precio normal Somos unos pringos, chicos ¿Qué le vamos a hacer? La culpa de la madre de Adri Para que tengáis suerte Hakuna Matata Creo que si le doy un toque, se cae Hakuna Matata ¿Qué? 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 Real Madrid o Barça? Barcelona Ok, buen día, hermano ¿Dónde está la buena partida aquí en Zanzibar? Full Moon Party ¿Full Moon Party? ¿Had día? No, no hoy ¿Had día aquí? ¿Had día? Sí, cada día tenemos una partida con un maldito show Hemos un fuego ahí Y también podemos... Este es mi amigo Buena partida aquí, chicos Este es el mejor lugar en Zanzibar Lo estoy diciendo para que no me secuestren, ¿vale? ¿Eh? No, no Ahora cuando me habéis escuchado que le he dicho que no Es porque según le he mirado me ha hecho Todo el rato que nos ofrecen polvitos mágicos y marihuana Bro, ¿esto qué es, tío? Espérate Espérate a la broma, ¿vale? Que nos acaban de decir que hay que esperar como una hora Porque la marea está muy baja Y no se puede sacar el barco Pero mirad esto Que está todo lleno de basura O sea, creo que hemos cogido la excursión Mira que había playas bonitas en Zanzibar, ¿eh? De las mejores playas del mundo Donde hemos estado por la mañana tal Creo que hemos cogido la excursión de lo que no visitar en Zanzibar No me lo puedo creer Estoy flipando Lo peor es que no me puedo volver al hotel Porque hemos venido en un coche como media hora En fin Somos unos pringados, tío La madre de Adri, por favor Para allá Por favor Joder Nos han dicho que si queremos esperar con una cachimba, ¿no? Yo creo que me han visto un poco cara de Wiz Khalifa Bueno, parece que hay alguien al que sí que le ha encajado el lugar Hay un poquito de... Una piña colada Para apantonar un poco el cuerpo, ¿no? Espérate que viene otra vez a ofrecernos marihuana, tío Qué fiesta Bueno, un poco más y nos ponen un plato con la hierba mágica aquí en la cara Bueno, espérate porque McHoppa, que se ha pedido ahora Un Sex on the Beach A ver si se hace realidad eso, Hoppa ¿Por qué te crees que me lo pedí? A ver si mi deseo se hace en realidad Yo, chicos, aquí manguito, zumo de mango También te digo, es que me traes al sitio para ver si sea que en plan película A ver si nos dan ya rápido el barco porque aquí se está descontrolando esto Empieza a preocupar un poco Madre mía Porque llevamos ya aquí 40 minutos Y el tío ha dicho, ahora vengo El que nos ha traído para la excursión, los chavales esos Y no han vuelto No sé qué vamos a hacer aquí, es real A Borja ya le está subiendo el alcohol No sé qué me han echado aquí, te lo juro, ¿eh? Para un cóctel que es Se está poniendo raro el día 5 de la vuelta al mundo Yo, en real, si nos han abandonado aquí Nos han escameado el dinero, me voy a rayar bastante Chicos, creo que los mojitos les están empezando a pasar factura a mis amigos Qué máquinas tú Bueno chicos, pues así somos de pringados, ¿no? Isla Zanzibar, el Hawái de África, todo soleado Habíamos cogido una excursión de unos tíos que hemos conocido en la playa Y bueno, nos han traído a un sitio que no parece el más turístico Pero al menos estaba subiendo la marea y parecía que íbamos a poder hacer la excursión Pues bueno, de repente está cayendo aquí la del siglo Me he quitado la pulsera de la madre de Adri ya Por supuesto, obviamente se acabó la mala suerte, de verdad ¿Qué hemos hecho para que no paremos de palmar en este viaje, tío? Joder, es horrible, de verdad, en serio, o sea, ya no No estoy enfadado, exagerando para el vídeo, en serio O sea, de verdad estoy rayado con la vida Porque de los 5 días que llevamos de vuelta al mundo Hemos palmado en todos, Dios mío Pues bueno, bastante tranquilitos, la verdad Hola perrito, ¿qué pasó? ¿Eres bueno? ¿Te estás mojando? Sí Dios, me estoy empapando vivo, tío Madre mía No, no, no Se lo esto que es ¿Más? Segunda ronda Joder, se canceló la actividad de... Ahora que hace otra actividad La del drinking ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa, Jopa? ¿Qué te pasa, Jopa? ¿Por qué no te paras de reír? A ver Nos han tenido esperando dos horas y pico ¿Y por qué te ríes, tío? Pues obviamente me he tenido que beber Un par de cubatas Entonces, joder, yo no me esperaba ni que íbamos a hacer la atracción ahora Entonces... Bueno, pues... Se ha despejado un poco Ahora lloviendo Pues vente, Jopa, que te voy a quitar la risa Mira, ven Que te voy a quitar la risa de una Mira, ven Que ahora vas a llorar Joder Mira lo que tienes ahí delante Joder, bro ¿Por qué siempre me traes a esto? Mira lo que tienes ahí delante No renta nada, bro Estará lloviendo ¿Real, mía puta? ¿Mía puta? Bueno, prepárate Porque se viene Real, puta Hay costumbres que nunca se pierden, chicos En la anterior vuelta al mundo Les poníamos a prueba con esto Hoy subimos el nivel Con lo mismo Pero con dos copas encima Y el mar diluviando Bueno, chicos, pues... Qué mala suerte Que solo hay dos sitios Y hay alguien que se tiene que quedar grabando Y efectivamente ese voy a ser yo Justamente te tocaba a ti, ¿no? Va a ser más gracioso Que llevéis dos copas encima Me estoy mareando Y estamos en el barco de chino Y yo me estoy mareando Pero voy a mear encima de la... A ver, podemos mear encima Jopa, ¿dónde has dejado las gafas antimareo? Ponelo, o sea, la verdad Esto va a estar muy épico, chavales Vale, escuchadme Vamos a hacer una cosa El que de los dos No se caiga o se asuste O sea, el que lo haga mejor Le invito a cenar esta noche Hola Esto es que no te empujo y te tiro O sea, aquí nadando Vaya cabrón Que hay tiburones y todo Sí, sí My friend, ¿salt's here no a uno? No, no a cinco Eso espero Como sea yo el primero Palma Probablemente Yo me he quitado la pulsera roja ya por si acaso Yo la llevo Tina, como me muera un tiburón Quedará en tu conciencia Te lo digo en serio Eso es que se va a sentir mal, pobrecita Que no, Tina Que no se está dando suerte Bueno, no suerte, pero Poca Ahí va, ahí va, ahí va Me quemo con el pipi El tío Estos son mis momentos favoritos, chicos Aquí se viene el disfrute They are professionals With this You have to go fast Sí, sí, sí Esto sí que es modo extremo Lloviendo y con copas encima Lloviendo Borracho Y veándome Allá va Que me ha caído antes de empezar Real, como hay un tiburón aquí Me desmayo, bro No sé que bueno ha sido, bro No se ve nada el mar, eh Que da miedo, tú Y el Jopa ¿Y el Jopa dónde está? Me ha tocado el pie Me ha tocado el pie Me ha tocado el pie Estimeando ya, menos mal Me pone escalera Y todo Qué majo Ven aquí, ven aquí ¡Epa! Caray Mira el Jopa El Jopa allí ¡Cogerme ya! Madre mía Si es que no hay ni un barco en el mar, chavales Estamos nosotros solos espalmando Vamos, Jopa Sube, sube, Jopa ¡Epa! Os habéis quedado sin cena los dos Habéis caído en un segundo Ahora me pagáis a mí la cena Se te ve muy mal en la cara, eh, Jopa Pero me marea pechada, bro Dani, ve que estás soltando ¡Porjad! No, Dani, ve que estás soltando ¡Porjad! ¡Voy, voy, voy! El Jopa va a votar 100% con esos votos, eh Parecen furres Madre mía Vaya postión se han dado Ser cameraman a veces es lo mejor, chicos Como ha salido el hombro y el cartoncillo Este te va a haber salido el hombro, anda ¡Aguantar el equilibrio! Estoy mareado ¡Porja! ¡Porja! ¡Porja, no puedo echarme para adelante, cabrón! ¡Porja! ¡Que no puedo! ¡Porja! ¡Porja, que yo estoy para adelante, bro! ¡Te para adelante, bro! Estado final del Hoppa Me duele cada vértebra del cuerpo Madre de Dios Eso chicos Por fin en casa Hombre ¿Qué te pasa Adri? Pues aquí es mi trono bro Aquí no, ya he visto que has mejorado tu modelo de edición En este rato Yo sinceramente me esperaba encontrarte con los ojos de este pez Me ha cundido Me ha hecho un vídeo O sea que te da tiempo a salir esta noche Estoy a tope de energía, vosotros que tal Nosotros Muy bien la verdad, muy divertido ¿El hinchable? ¿El hinchable? ¿El buceo? ¿El snorkel? No lo hemos hecho porque estábamos tan cansados que Esta otra chida La del drinking ¿Para qué? ¿Para qué sabes? Después de disfrutar tanto con el hinchable ¿Y el barco? ¿El barco? Muy guapo el barco El barco lo que más me ha gustado Super chill Tranquilo Aguas azules Sol El barco me hubiera gustado a mí Te hubiese gustado La verdad que te hubiese gustado Bueno, os quedan fuerzas No fuera de bromas Está aquí todo el día Hasta noche bro Hay fuerzas, hay fuerzas No sé, supongo que sí Supongo que sí Bueno chicos Pues antes de cambiarnos Antes de prepararnos Para salir de fiesta en Zanzibar No tengo muchas fuerzas La verdad Pero lo hagamos por el pobre Adri Que ha estado todo el día editando Y así de paso Pues yo sé que a vosotros os gusta verlo también Quiero deciros cositas de Zanzibar Lo que me ha parecido a mí Me ha gustado Está guay Es el típico sitio paradisiaco Que no es muy muy caro Es caro, eh Que no se engañen Que no os digan Zanzibar súper barato Porque tal No, no Es caro Para los turistas Es precio normal Pero por lo demás está muy guay Buenas playas Buen tal Hemos tenido un poco de mala suerte con el clima Pero lo que no me ha gustado La gente en Zanzibar He visto que a las turistas chicas No me gusta como las han tratado Según yo he visto por la calle Que pasaba a lo mejor una chica turista sola Y gente local de Zanzibar Como que las llama Las silba En plan como muy acoso Que no me ha parecido bien Sinceramente Luego tampoco me ha gustado Que la policía Bueno, era súper sobornable Hemos ido con un taxista Que nos ha metido a presión en un coche Le ha parado la policía El taxista saca un billete Le ha sobornado y ya está Y luego tampoco me ha gustado El contraste que hay Entre lo que es La zona de los hoteles Las playas La piscina El lujo de vacaciones Para turistas Por así decirlo El contraste con Bastante pobreza extrema En otras partes La verdad A mí por lo menos Personalmente no me gusta Habrá gente que vendrá Y le da igual Pero bueno A mí es lo que me ha parecido Por lo demás Como sitio de vacaciones Si quieres venir Con tus amigos Con tu familia Pues está bastante chill Está bastante guay Y nada Eso Vamos a vestirnos A cenar algo Y a buscar dónde salir Porque no tenemos ni idea Pensaréis que tenemos Un sitio mirado Vamos a salir Y a ver qué encontramos Ah bueno Y tampoco me ha gustado Que me ofrezcan Hierbas mágicas Y polvos mágicos Por cada sitio al que voy Por cierto Una cosa que tienen Los hoteles de Zanzibar Es que a las 7 de la tarde Todos los días Tiene que venir Una señora fumigar Para los mosquitos Y tenemos que abandonar La habitación Un rato Para que O sea Nunca lo había visto En la vida O sea La primera vez No sé qué tipo de verdad De mosquitos habrá aquí Yo creo que te pican Y se te caen los brazos Thank you Bueno pues mientras Se va el veneno De nuestra habitación Vamos a disfrutar De un buen concierto Zanzibar Madre mía Espectacular la comida Cómo se está poniendo aquí Mi colega La verdad que En África Hay que reconocer Que cocinan Muy bien O sea Mirad aquí Te ponen un pollo Al curry Con el fuego Ahí debajo Espectacular Muy rico Muy Really good Really good Vale pero importante Tenir ropa Para salir de fiesta Si Poniendo un católico Atentos Vale Pues todos a ducharnos En diez minutos Aquí todos Que vamos a estar vecino Ya tardes Mira Cómo se nota Que ya no estás Con la li ¿Eh? Uuuh Jajaja 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 No mierda ¿Qué pasa? Alfa Bueno muy bien ¿no? Duchita Jajaja Hace treinta y cinco grados fuera Pero Adri como si fuese al polo norte Jajaja Jajaja Hay que estar Jajaja Jajaja Para sofrir Jajaja 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 Pasa, pasa, pasa Jajaja 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 Bueno, ¿tienes el carnet para que te dejen pasar a la discoteca de mayor de edad? Se me ha olvidado, te lo juro Jajaja Jajaja Bueno, no pasa nada Jajaja Está bien Está bien Jajaja Jajaja fiesta y no es que hubiese poca gente o seis personas 421 no no directamente no había ni una persona por la calle parecía un sueño parecían los back rooms entonces nada aquí estamos los chavales al mazo concibeño nos hemos arreglado para nada adri está muy triste estuvo editando todo el día para poder salir hoy pero bueno life is good tomémoslo como una señal del destino que nos dice chicos todavía no tenéis que salir de fiesta aprovechad para dormir mientras nada durmamos chicos que no hay mal que por bien no venga no ha estado mal zanzibar mañana ya nos vamos me ha decepcionado quizá un poquito es decir que me gustó mucho más las mauricio pero quizás porque es verdad que no es temporada alta es temporada baja aún pero es como que ni la playa ni las actividades ni la fiesta al final ha salido como parecía que podría salir este sitio pero no pasa nada mañana partimos hacia un destino que llevo de verdad mucho tiempo queriendo ir allí creo que os va a gustar bastante poner por comentarios cuál creéis que es a ver si lo adivináis es un país muy muy grande y bueno no voy a decir más si tenéis mucho hype y lo queréis saber ya pues lo diré por mi grupo de whatsapp yo me despido como siempre muchísimas gracias por ver y nos vemos mañana adiós amigos chau 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 chau